Música Amigos de Cristovisión, llegó el momento en que nos encontremos juntos para animar, acompañar y ser partícipes de la Maratón Cristovisión. Estaremos todos juntos, sin duda alguna, dando de lo mejor. Señor, ustedes, Dios los bendice cada día porque saben dar con alegría para que a través de un medio la palabra de Dios llegue a los rincones del mundo entero. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva Maratón Cristovisión.